A esta altura y a esta hora de la tarde hoy martes, ¿qué podemos decir lo deportivo de Peñarol, Juanito? Bueno, hablando de la realidad deportiva, en primer lugar en cuanto a salidas que se pueden dar en los próximos días de Peñarol, en primer lugar la finalización de vínculos que se van a dar, Jonathan Rack que finaliza su contrato una vez termine el torneo intermedio, Rack que vencía su vínculo hace unos días, renovó hasta final del torneo intermedio y una vez termine el torneo intermedio debe volver al Tijuana, al menos que Peñarol busque una renovación, pero es muy complicado porque el Tijuana, equipo mexicano, pretende un dinero, no lo quiere prestar más sin que el equipo ponga dinero. Exactamente, hay que decir algo de Rack como decía Juanito, se le había vencido el vínculo contractual, se le extendió por unos días para terminar el intermedio, el tema también del rendimiento de Rack en Peñarol, digámoslo claramente, y yo no creo que el rendimiento de Rack haya sido lo suficientemente positivo como para que Peñarol intente hacer un esfuerzo en la posibilidad de mantener al futbolista, más allá que puede ser algún tipo de gestión. Si el equipo de origen dueño de la ficha del jugador quiere sí o sí dinero, olvídate Rack que estaría luego de este mes que termine el intermedio retornando justamente al equipo mexicano. Sí, ahí está Coelho, ahí está Menose, y hay que agregar, bueno, otros juveniles, por ejemplo, Matías González, Pablo López, pero la alta de Maxi Olivera, que es la primera alta confirmada, que llegó el día domingo a nuestro país, firma contrato por dos años, libre desde Juárez, y bueno, en ese sentido Peñarol busca a Zagueros, pero bueno, Maxi Olivera es una opción, tanto lateral como Zagueros, la primera alta del equipo carbonero. La primera alta del equipo carbonero, Peñarol trabajó hoy en doble horario, tengo entendido, y Maxi ya está trabajando con el plantel. Y es la primera incorporación ya plenamente definida, que te puede dar una mano como Zagueros central y también eventualmente como lateral, por más que si fuera directamente como lateral, hay una serie de jugadores también en ese puesto, así que veremos lo que pasa y cuál es la resolución final de Darío Rodríguez. Peñarol tiene que buscar referentes, y cuando se fue Maxi Olivera de Peñarol, era el capitán de Peñarol. Y Peñarol no tiene mucho referente, digámoslo claramente. ¿Cuál es el referente de Peñarol en el campo de juego? ¿Quién es Teo Cardoso con el capitanato? No, pero tiene que buscar determinadas características de jugador. Y yo creo que en ese sentido, como que Maxi Olivera reúne esas características por las cuales Peñarol se ha movido justamente para buscar un jugador que le pueda rendir en la cancha, pero que le pueda rendir también como referencia para el resto del grupo. Sí, destacar que él recién puede estar jugando en el clausura, ¿no? Clausura. No para lo que resta el intermedio, sino que a partir del clausura, cuando arranca el periodo de pases, día 19 de julio arranca el mercado de pases. De hecho, no arrancó todavía el periodo de pases. Los que pueden llegar son jugadores que están en condiciones de libre, o que ya hayan acordado de una situación de desvinculación con los equipos que tenían la ficha hasta hace poco tiempo, para ser incorporados, como bien dice Juanito, una vez finalizado el periodo de pases y cuando arranque justamente el torneo intermedio. Sí, bueno, más salidas en Peñarol. La salida de Ramos, que se va a dar una vez finalice su vínculo. Es otro de los que termina su contrato por el mes de agosto, cuando termine el intermedio. Bueno, se va a dar la salida de Juan Ramos, que finaliza su vínculo y no va a seguir en Peñarol. Hace poco también destacar que se dio la renovación de contrato por un año más de Valentín Rodríguez. Se intentó su salida por parte de su representante y bueno, finalmente Valentín Rodríguez no encontró un destino en el exterior y renueva su contrato por un año más. Lo que no quiere decir que Valentín Rodríguez cumpla todo el año y todo el vínculo contractual que tiene con Peñarol. Se le puede dar una salida perfectamente antes de que finalice su contrato, pero lo cierto es que es otro de los que renovó hace pocas horas. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa en el arco de Peñarol? Porque ahí se habló mucho del tema de Amores, que de Amores sí, que de Amores no. Está la situación de Thiago, que saldría del equipo carbonero. Está la situación del chico que hoy está en la sub-20. Peñarol está metido en semifinales de Copa Libertadores sub-20. De Randall, contame un poco el tema del arquero. Sí, bueno, el tema del arquero, está claro que Randall Rodríguez, si Peñarol llega a la final va a estar hasta el día 16 de julio en la institución allá en Chile, donde se está disputando la Libertadores sub-20. Después cuenta con juveniles como Lima, que tiene 24 años, tiene a Kevin Morgan también, y el propio Thiago Cardoso, que es el capitán. Pero busca arquero. Eso está más que claro. Yo tengo tres nombres que tienen carpeta a Peñarol. Ninguno está por un paso por delante del otro, por lo menos en cercanía de hoy en Peñarol, pero yo tengo tres nombres. El primero es el que mencionamos hoy por la mañana, que es el de Sebastián Sosa, que no va a seguir en Pumas. Además, este es uno de los nombres que se maneja. No estoy diciendo que esté cercano a Peñarol, pero es uno de los nombres que está en carpeta. Ya un recorrido, un futbolista que estuvo en el Mundial de Qatar, ya tiene su trayectoria, y es uno de los nombres que maneja Peñarol. Pero además hay dos nombres más. El de Guillermo de Amores, que mencionamos, que atajó muy poco en el año. Atajó creo que un partido en España, él estuvo en el Sporting Guijón. Hay que destacar que él tiene su ficha en Lanús. Él es jugador de Lanús, está en préstamo, en el Sporting de Guijón, que no va a ejecutar la opción de compra, y va a tener que retornar al equipo argentino. Y ahí, en función de si lo tienen en cuenta o no, también se puede dar la salida de Guillermo de Amores, el arquero de proceso de selección juvenil. Y después la situación de Washington Aguerre. Otro arquero conocido por Peñarol, que ya atajó, que estuvo a préstamo en su momento en Cerro Largo, hoy en Querétaro, finaliza su vínculo en Querétaro, y también busca otro destino. Tiene ofrecimientos de México, pero es otro de los nombres que maneja Peñarol. Es decir, hablamos de tres nombres que Peñarol tiene en carpeta para ponerse la camiseta de Peñarol y poder ser arquero de la institución. Bien, estábamos hablando justamente del tema de Consanti, del eventual 9 que pudiera llegar o no al equipo carbonero, y estamos hablando de jugadores de las categorías de Carneiro. En un momento se daba como que Nacional le había sacado unos cuantos metros a Peñarol con relación al tema Carneiro, y la eventual llegada también de Franco Romero. Sin embargo, como que en las últimas horas, como que el tema o se enfrió por el lado nacional o se ha emparejado por el lado de Peñarol. Sí, está claro que hace unos días Sainz lo descartó, lo descartó porque dijo que su representante pretendía mucho dinero, y Peñarol no estaba dispuesto a pagar esa cifra, pero lo cierto es que en las últimas horas se enfrió un poquito el tema, pero tampoco se lo descarta del todo, así que veremos la situación de Carneiro, que seguro que no sigue en Cruz Azul de México, ya finalizó su vínculo, lo oficializó a su salida el equipo mexicano, y que tiene su pase perteneciente al equipo de Suiza, Ed Sion, pero hay que verlo de Carneiro, que yo creo que es la gran novela del mercado pase, porque son tanto para Nacional como para Peñarol en este caso. Exactamente. Bueno, está claro que, recordemos el tema Carneiro, de la mano, puede darse la negociación también con Romero, Franco Romero, el ex Liverpool. ¿Franco Romero estaba en México también? ¿O en los Estados Unidos? Es la duda que tengo. Estaba en el exterior. En el exterior. Exactamente. Bueno, veremos qué es lo que pasa con Peñarol. ¿Algo más de Peñarol a esta altura de la tarde? Algo más de Peñarol, una novedad importante, es que, bueno, está claro que en Peñarol, otro de los futbolistas que puede salir en los próximos días, es Pedro Milanz. Lateral derecho, de muy poca edad, 21 años para él, y hay un nombre que ya suena, que está en carpeta para Peñarol, que es Camilo Mayada. Camilo Mayada. Camilo Mayada. Sí, tiene 32 años. Ex Danubio. Ex Danubio. Ex River. Ex River. Argentino. Argentino. Libertad. Estaba en Libertad en el último tiempo. Lateral derecho y puede jugar un poquito más adelante. 32 años tiene Mayada. Es una de las opciones que tiene Peñarol en el lateral derecho. Bien. ¿Y estaba jugando en el Libertad? No, la verdad que no. Bueno, por eso. Entonces, el tema es, no el tema nombre que le ha pasado Peñarol en el periodo de pases anterior. Cuando se habla del periodo de pases anterior, alguno hablaba de algunos nombres que podían llegar a Peñarol, alguno de los cuales termina llegando, uno decía, che, qué buen periodo de pases para Peñarol. El tema es que los que hacen los scouting son los entendidos de la materia. Entonces, llegaron jugadores, muchos de los cuales estuvieron para ponerse en forma ya jugando oficialmente por Peñarol. Fíjense la situación de Diego Roland. ¿Quién podía discutir a Roland? Sin embargo, Roland, si a ratazo que no jugaba, nunca se terminó de poner en forma. Y no terminó jugando prácticamente nada y ya rescindió el vínculo contractual. Bueno, el otro tema, Abel Hernández, que hoy, a ver, le está dando, real resultado a Peñarol, más allá que los otros días le anularon los dos goles, pero aparte de los dos goles, todo fue tras un par de situaciones más. Y Abel hoy es, te diría, hasta el nuevo indiscutido de Peñarol. Pero hasta cuánto, en cuánto, cuánto tiempo el punto de vista físico. ¿Cuándo el tendón de Aquiles va a volver a jugar una mala pasada o no? Como le ha pasado en otro momento. En estas condiciones, hoy el titular, termina siendo, este, Abel Hernández, y no Matías Arezzo. Me explico si tiene que jugar con solo nueve. Pero bueno, tenés ese tema limitante de la parte física, si vienen con actividad, si vienen con rodaje, si hace mucho tiempo que están parados, que no han tenido minutos, y muchas veces lo que termina recibiendo este mercado, por una cuestión de lo que se puede pagar o no, termina siendo justamente jugadores que se vienen a recuperar. Usted me dirá, bueno, pero Peñarol era una excepción, porque Peñarol, producto de transferencia, que se habían generado de un tiempo a esta parte, había generado un rédito económico lo suficientemente importante. También es cierto. Pero lo cierto y lo concreto es que acá tiene que venir un nombre, que sea importante, pero que por lo menos tenga actividad. Porque Peñarol ya pasó por esta mala experiencia con relación a esto que estamos hablando en el último periodo de pases. Si hablamos de dos partidos que ha jugado en los últimos seis meses, Mayada. Mayada, dos partidos en los últimos seis meses. Son poco más de 180 minutos. Son dos partidos. Muchachos, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, vas a traer a Mayada para que durante los primeros seis, siete partidos, de que la opción se ponga en forma, no porque no esté entrenando, pero no es lo mismo entrenar y no jugar en los últimos seis meses, dos partidos, a estar entrenando y estar jugando. Entonces, hay un tiempo que vos no podés perderlo y ya Peñarol tiene experiencia en ese sentido. Pero bueno, es un nombre que ha surgido en las últimas horas. jugó muy poco. De los partidos, por ejemplo, jugó Libertad en fase de Grupo Libertadores, jugó solo 23 minutos. Después fue suplente. O sea, estuvo a la orden, pero nunca jugó. O sea, tiene poca continuidad, sí estuvo a la orden y capaz que eso es importante. Pero comparto plenamente que lo que necesita Peñarol en este momento son realidades y jugadores que lleguen para tener rápidamente minutos, tanto el Nacional como Peñarol, como los dos, necesitan realidades futbolísticas de que lleguen y se pongan la camiseta. El otro nombre que sonó en el lateral, que ya lo hemos mencionado mucho, quizás un poco más complicado y ahí sí depende 100% de él, es el Zorro Damien Suárez, lateral derecho del Getafe. Él renovó su vínculo automáticamente después de cumplir una determinada serie de partidos. Tiene contrato con el Getafe, el equipo español. Y bueno, es más un deseo creo que del jugador y se le va a abrir la puerta. Incluso acá lo hablamos con Nacho Rubio. Se le puede abrir una puerta si sale Pedro Milán. Exactamente. Lo hablamos con Nacho Rubio y lo hablamos con el propio representante del jugador, con Pablo Bocelli. Este fue en un momento determinado un deseo de Peñarol, se generó una charla, después esa charla medio se frenó y es un tema que se tendría que estar resolviendo. Recordemos que Bocelli, entre otros, tiene justamente la representación del futbolista Rack. Sí, también. Que también estamos hablando de otra situación con Peñarol. Así que bueno, veremos lo que pasa, pero seguramente esto esté supeditado a la eventual salida de Pedro Milán. Sí, sí. Está claro que si llegan un lateral es por la salida de Milán, que hoy del plantel que tiene Peñarol, un jugador con más chance de salir. Está claro que Nacional, entre varios puestos, le hace falta punteros. Y te hace falta jugadores con pierna izquierda y punteros. En el caso Peñarol lo mismo. Te está faltando punteros y punteros, algunos de ellos que pudieran tener pierna izquierda. Se fue de la Quintana de Peñarol y se vino el zafarrancho en Peñarol. Un día lo mostramos acá con las flacas de Valentín Putiliano. Alfredo Arias con la Quintana la cantidad de puntos obtenidos en función de los partidos ganados, empatados y perdidos. Y Peñarol de Arias, sin la Quintana, la cantidad de puntos ganados, empatados y perdidos, era enorme la diferencia. Saldo positivo con la Quintana, saldo muy negativo sin la Quintana. Y además en el tema Areso, Areso con la Quintana haciendo goles de todo tipo, color y tamaño, se fue a la Quintana a la mitad del campeonato al fútbol brasileño en Peñarol y Areso dejó de hacer goles. Digámoslo también claramente. Así que necesita Peñarol punteros, necesita Peñarol, necesita Nacional punteros y extremos para que de alguna manera puedan completar un plantel lo suficientemente competitivo para pelear la segunda parte del año. Sí, bueno, Peñarol tiene algún juvenil que es Mancici y Rossi y Alonso, pero la verdad que no están 100% pronto, por lo menos para tener esa carga de ganar un campeonato uruguayo. Y lo mismo Nacional, quizás no con tantos juveniles en ese puesto, pero con poca velocidad de porción el plantel, por eso sacudió Cándido. Y yo creo que no es una novedad de haber sale Cándido y lo dijimos, 26, 27 partidos es un jugador que siempre estuvo, Roger lo mismo, ni qué hablar, o sea, son bajas sensibles y los dos deben incorporar rápidamente y repito, incorporar realidades futbolísticas que lleguen y puedan jugar.